¿Qué podemos hacer hoy día para Nadia? Dos mensajes que mucha gente me ha preguntado. La primera, que es algo barato, que yo siempre doy para que la gente regale a la gente que quiere, o a la gente que está en su casa, que es hacer una bolsita roja, una bolsita roja que se llama la bolsita de la abundancia. Y a esta bolsita le vamos a agregar una gotita de azúcar, una gotita de sal gruesa de mar. Una pica, una pica, una gotita como... No, pues se moja la bolsa, entonces... Sí, claro, no, no, una pica. Ya, una pica. Un pica. Un clavo de olor, un palito de canela, ya, arroz, también una pica de arroz, una hojita de laurel. Estoy echando hambre, de laurel. Y una moneda dorada. La vamos a cerrar y ojalá se la podamos regalar a toda la gente con la que pasamos Navidad, porque es la bolsita de la abundancia. Hoy día es un día donde la energía es mucho más amorosa, donde la energía se une, hay una energía positiva. En base al amor, por lo tanto, entregando esta bolsita a la abundancia, vamos a asegurar un año de abundancia en todo. ¿De dónde sacamos una moneda dorada? ¿Una moneda de oro? ¿Una moneda de oro? ¿Una moneda de oro que no tiene? Vamos a repetir este fabuloso ritual de fin de año. Esa es como la malenita para regalar. Vamos, vamos, una pausa. Gracias.